Enseñenme el dicho, el saludo en Quechua. ¿Y cómo es? Amayuya, no seas mentiroso. Amazúa, no seas ladrón. Y no seas mentiroso, no seas ladrón. Y tú también seas igual. Entonces, ¿cómo es en Quechua entera? En Quechua, entonces, Amayuya, Amakeya, Amazúa. Amacúa, Amakeya, Amazúa. No seas ladrón, no seas rato, cuatro cosas. Entonces, el que recibe saludo dice, tú también que tú seas igual. ¿Cómo es en Quechua tú también? Ambas y en Dayata. O sea, que tú también igual que yo. Ok, gracias.